Ahora tenemos información desde Torre de Tribunales porque reprograman audiencia de estudiantes capturados en el Paraninfo Universitario. Luego de los allanamientos efectuados por elementos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público el pasado 15 de diciembre en el Paraninfo Universitario, ubicado en la zona 1 capitalina, se reportó la detención de los estudiantes Geisel Elisa Morales y Sergio Morataya. Ambos fueron presentados ante un juez la mañana de este sábado en una audiencia que estaba programada para las 7.45 de la mañana. Con algunos atrasos se inició con la audiencia de primera declaración. Le fue presentado a los dos detenidos la razón de su captura. El ente investigador los acusa de usurpación agravada, esto al ser encontrados dentro del Paraninfo Universitario al momento de los allanamientos. Con las evidencias que el Ministerio Público presentó en contra de las dos personas, estas estarían siendo escuchadas este sábado. Pero la defensa solicitó que la audiencia se suspendiera, aduciendo que no contaban con el expediente del caso. La audiencia, mi audiencia y la de mi compañera Geisel están para el día lunes a partir de las 7 de la mañana. La primera audiencia fue tranquila, al mismo tiempo pues algo tensa para saber de cuáles eran nuestros cargos. Por el momento pues se fue cancelada la audiencia y se trasladó para el día lunes a las 7 de la mañana, ya que pues no se tenía la información al 100% de parte de nuestros defensores, como también el MP que no había entregado lo que debería. Entonces, por el momento pues vamos a ser trasladados a Mariscal Zavala para poder esperar la primera audiencia de declaración.